Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para todos, que Dios pueda bendecirte abundantemente. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Perfección. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5.48 La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el Edén, antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia de la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se considera con alguna condición inferior a esta, peligraría la dicha de todo el universo, abriéndole para siempre la puerta al pecado con todas sus secuelas de miseria y dolor. Antes que Adán cayera, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, pero no lo hizo, y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley sacrosanta. No tenemos justicia propia con qué cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones, como las que nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y revestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y Dios te acepta como si no hubieras pecado. Más aún, Cristo transforma el corazón y habita el tuyo por la fe. Tienes que mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él producirá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así podrás decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. De modo que si Cristo obra en ti, manifestarás el mismo Espíritu y harás las mismas obras que Él. Obras de justicia y obediencia. Así que no hay entre nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que se nos imputa, la que produce su Espíritu, obrando en nosotros y por nosotros. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Miguel Pascuas Duzán, nos escucha en Canadá, cumplió años el 24 de febrero. Les saludan Fernando, Diana y Danielito desde Barranquilla, quienes le desean todo lo mejor. Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!